Este lunes se llevó a cabo la premiación de la revista británica Restaurant a los mejores establecimientos gastronómicos del mundo y por tercer año consecutivo el primer lugar fue para el danés Noma. Su meticulosa atención al detalle y su uso innovador, emocional e intenso de los productos nórdicos fue a juicio de los organizadores, lo que hizo al chef René Redzepi volver a merecer el galardón más alto. Dentro de los primeros cinco puestos de una lista de 50 destacan además dos restaurantes españoles, uno brasileño y otro italiano. Joan Roca, del español El Celler de Can Roca, fue merecedor del segundo premio. Bien, muy bien, muy bien, porque es un éxito mantener esas posiciones, viendo la gran cantidad de restaurantes buenísimos que hay. El éxito latinoamericano quedó patente con la subida al cuarto puesto del restaurante Dom de Sao Paulo, gracias a la apuesta de su chef, Alex Atala, por la nueva cocina brasileña sostenible basada en los ingredientes del Amazonas. Pletórico, Atala dice que el premio no solo lo ayuda a él, sino también a toda la gente de Brasil y a su cultura. La buena racha latinoamericana se confirmó con la presencia del restaurante peruano Astrid y Gastón en el puesto 35 y de los mexicanos Puyol, Mexico City y Vico, que quedaron en los lugares 36 y 38 respectivamente. La lista de la revista Restaurant la confeccionan desde 2002 más de 800 especialistas y se ha convertido en toda una referencia de la alta cocina mundial.